Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, aquí hablar sobre el tema de personaje legendario que tenemos ahorita Y estaba pensando que este tipo de forma que ha regresado y que tiene el tema de adquirido Ya saben que adquirido significa que te van a regresar los CP si te toca Esa parte de adquirido, pero yo veo un error en esto que puede ser bien aprovechado Para las personas que anteriormente hicieron tres intentos Y en los próximos personajes legendarios lo puedes aprovechar Por ejemplo si en esos tres intentos te tocó el arma Por ejemplo esta, ¿no? De los demás personajes legendarios también Te tocaron en tus tres intentos Tú ya no vas a pagar ese intento que es el segundo Que creo que cuesta tres mil y tanto, algo así, ¿no? Ese intento Te cuesta eso de CP Porque tú ya lo tienes, ¿no? Y entonces como se reinicia la ruleta para ti Pues vas a pagar por lo demás Como si estuviera pagando normal Y cuando llegas a ese punto Tú pagaste 20, no bueno 20 o 55, 80 CP Creo que son lo que cuestan los tres intentos Tú ya pagaste eso por esa arma legendaria Si tuviste mucha suerte, claro Y pues ya no vas a pagar esos tres mil 200 Creo que es lo que cuestan No sé si de más Ya no recuerdo mi último personaje legendario Bueno, mi único personaje legendario No recuerdo cuánto me costó Pero ya no lo vas a pagar O sea Y pues está súper bien De esa forma Si quieres ahorrar Un poquito Bueno, yo creo que es mucho Porque ese intento Te estaría costando mucho Y como tú ya lo tienes Y como te regresa por adquirido Realmente estás ganando Y estás teniendo un descuento Ahora, esto también es bueno Por ejemplo Imaginen que yo no tengo nada en esta ruleta, ¿no? Hago tres intentos En este momento Y cuando vuelva a regresar Se va a reiniciar Y pues bueno Voy a tener Otros tres intentos más Que van a ser en total Seis intentos Y me toca Otras cosas distintas Y entonces Por ejemplo Los primeros intentos Que Que hice en esta ruleta Van a estar en adquirido Y si esas cosas de adquirido Te tocan a final Que cuando es cuando cuesta más CP Vas a ahorrar Porque tú pagaste menos Pagaste Comento 20 55 CP Y 80 CP Por esas tres cosas Y Van a tener un valor más alto Porque ya van a estar en la posición Del cuarto y quinto Tú si tienes que tener la cantidad de CP Para completar Por ejemplo Porque te van a regresar los CP Pero este Necesitas seguir intentando Y bueno Es que también comento Depende de las cosas Que tengas adquirido Así que en el próximo personaje legendario Si tú tienes algunos intentos Y sabes que te va a salir esta opción O vas a tener Este El arma legendaria secundaria Yo creo que es una Buena forma De ahorrar CP Porque ya no estarías pagando Lo que sería Una ruleta legendaria Con el precio normal Ya tienes ese descuento Gracias a tus primeros intentos de adquirido Que si te tocó Este La legendaria De recompensa secundaria Con esos tres intentos Vas a ahorrar mucho Y si tienes alguna más Cosas Por ejemplo Esto Yo creo que es difícil conseguir El emote también Es difícil Si tienes de esas cosas Que seguro Son de los últimos en tocar Y te tocaron A los primeros intentos Cuando regrese Y estén adquiridos Como va a ser más difícil De conseguir Seguro te van a tocar En los últimos intentos Y pues Ahí ya cuesta mucho CP Pero te lo van a regresar Pero tú pagaste menos Así que Aprovechen Este tipo de error Yo creo que Si se vuelve popular Esto De De este error Que Tal vez lo solucionen antes Y ya no lo permitan En el siguiente personaje Legendario Pero Por lo de momento Creo que El próximo personaje Legendario Si tú tienes intento Y comento Tienes También la arma Legendaria En tus anteriores Tres intentos Vas a poder ahorrar Un buen DSP Así que Pues bueno chicos Espero que me hayan Entendido en este video Y entiendan lo que Trato de decir Con esto Yo me despido Hasta luego Bye Quince Adiós Bueno chicos Aquí agrego esta parte Porque creo que También es interesante Hablar sobre esto Y estaba pensando Que si esto También Lo aplican En la ruleta Mítica De la AK-47 De la temporada Próxima Porque a pesar De que puede ser Reboot O diseño clásico Porque pues Esto Todavía no es 100% oficial Está En transcurso De muchos cambios Todo eso Pero Si lo aplican Creo que sería También muy bueno Porque si en tus intentos Te tocó De las cosas Que son más difícil De conseguir Que te salgan Puedes ahorrar También Y pues vas a volver A intentar Y te van a salir Las cosas Que son más fácil Pero en tus primeros Intentos Te salió Las cosas Que son más difícil Esos intentos Pues van a ser Los últimos Los que cuestan Más CP Pero tu pagaste Menos CP Los tres primeros Intentos Bueno y si pagaste También cuatro intentos Pues creo que Está muy bien Y puedes ahorrar Pero eso sería En el diseño clásico Pero si se vuelve Reboots Pues si te tocó Yo creo que esto Lo van a mantener Si agregan un reboot Porque anteriormente En la ruleta Que se hizo reboot Se mantuvo En lo que es Este La mina trampa Así que posiblemente En esta ruleta Se pueda repetir eso Y pues si tienes Esto Te va a aparecer Como adquirido Pero también Creo que La arma Épica Que tiene Esta ruleta La AK-47 Es muy buena Como para quitarla Tal vez La La dejen También la pueden dejar Y pues nada Creo que también Sería una buena opción Si te tocó En tus primeros intentos Porque Creo que son De lo más difícil De conseguir También el emote Es difícil De conseguir Y si te tocan Esas cosas Si se vuelve A reiniciar Como adquirido Pues te van Es más fácil Que te toquen Las cosas Como paracaída Traje aéreo Tarjeta Son cosas Que son más fácil De conseguir Pero en tus primeros intentos Si anteriormente Consiguiste Cosas difíciles Pues vas a ahorrar En tu próximo Personaje legendario O ruleta Mítica De regreso Si aplican Este mismo sistema Yo creo que sería Una buena opción Para aprovechar Pero solamente Hay que esperar A ver que pasa Pues nada chicos Ahora si yo me despido Hasta luego Bye Queen Adiós Adiós